El servicio en Uniminuto tiene su origen en la organización Minuto de Dios y desde las ideas de servicio que tenía nuestro fundador el padre García Herrera. El mismo origen de la organización Minuto de Dios está en el servicio. Y el servicio en Uniminuto, desde mi comprensión, es el producto de las vivencias que tengo en esta universidad desde hace 18 años. Y el servicio en Uniminuto no es una obligación. El servicio en Uniminuto es un compromiso. Porque cuando se sirve con obligación se hacen las cosas o se sirve de malas maneras. Pero cuando se asume como compromiso, el compromiso pasa por la identidad institucional. Y ese es el tipo de servicio que asume Uniminuto, desde el compromiso. En ese sentido, el servicio lo podemos entender desde tres pilares, como lo expresaba el padre García Herrero. Uno, el querer servir, que está asociado a la actitud del servicio. El poder servir, que tiene mucha relación con el desempeño y el ejercicio mismo del servicio. Y el saber servir, que está asociado a la comprensión de lo que es el servicio. Esos tres pilares del servicio, querer servir, poder servir y saber servir, no son otra cosa. Y creo que en eso el padre García Herrero se anticipó en el tiempo, que las competencias del servicio. Porque cualquier competencia pasa por el querer, saber y el poder que tiene que ver con lo cognitivo, lo axiológico y lo praxiológico del servicio. Y es todo esto con el fin de cambiar vidas. ¡Gracias!